de chicas, las hermanas veganas, pero vamos a hablar un poco de un fenómeno que está pasando a nivel global pero puntualmente en Argentina, que es que cada vez hay más personas que eligen el vegetarianismo o el veganismo como estilo de vida. De hecho, si vamos a los números, el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires midió esta tendencia durante este año y se dio cuenta de que se aumentó un 3% en todo el 2020 y 2021 las personas que se inclinan hacia una dieta vegana o vegetariana y que hoy en día uno de cada 10 argentinos son veganos o vegetarianos. Entonces, vamos a hablar con ellas que son veganas para que nos cuenten un poco, bueno, cómo podemos hacer, si no querés dejar la carne o los lácteos no hay problema, pero para acercar un poco de la cocina vegana a tu mesa. Así que, bienvenidas. Y le damos la bienvenida a Loli, Maru y Sabri, Rafaeli, más conocidas, digo yo, las hermanas veganas, supongo. Bienvenido. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Bien, muchas gracias. Bueno, y vemos que han traído cosas y demás y tenemos también el libro. Bueno, pero ¿cómo se inician ustedes en el veganismo? Nos iniciamos en realidad porque vimos un documental. La primera, la que empezó fue Loli. La culpable. La culpable. Vos sos la culpable, Loli. En cuanto a edades, ¿cómo estamos? ¿Estás en el medio? Yo soy la mayor. La mayor. O sea, no estamos ubicadas cronológicamente. Ok. No, la mayor fue la que ahí abrió el camino. Claro, la comida. Bien, como suele pasar, ¿eh? Bien ahí. Así que Loli dio ese documental y ya veníamos, viste, como siendo más conscientes con lo que llevamos a nuestro plato. Sobre todo, empieza por ahí, empieza por el plato de comida, donde es tan gráfico, ¿no? El pedazo de carne y es mucho más gráfico poder relacionarlo con un animal que en otros ambientes, digamos, en otras situaciones. Así que Loli arrancó con ese documental, nos lo pasó, dijo, de un día para el otro, dijo, no como más carne ni productos animales. Soy vegana, soy vegana. Ah, de un día para otro. Determinante, determinante, total. Yo soy un poco así. Ella es un poco ego. Extremista. Extremista. Bueno, le bajaste la información a tus hermanas y ellas aceptaron. Yo les conté, claro, les conté lo que me pasó. No, no aceptamos. No aceptamos. Les compartí este documental y lo que me había pasado y ellas dijeron, bueno, Maru me dijo, me parece un poco exagerado, un poco extremo, pero me respetaron. Yo tardé en verlo, quiero decir, porque soy muy maricona y cuando empecé a ver todo lo que había en el documental, me costó días. Pero cuando terminé de verlo, dije, también, como que tomamos la decisión, primero dijo Maru, bueno, yo también me voy a hacer vegana. Y yo dije, bueno, yo también. Y ahí fue. Y con unos meses de diferencia. Y cómo fue esta transformación, porque, yo entiendo que habrán empezado comiendo, no sé, fideos, ¿no? Como hasta que vas aprendiendo a cocinarte, es muy limitado lo que podés comer. Sí. Sacás todo, sacás todo de la heladera, yogur, leche, manteca, quesos untables, huevos, quesos, quesos de todo tipo, que era como lo que más comíamos. Yo creo que eso nos costó más que la carne, ¿no? Claro, la carne es como bueno, no como más carne, pero sí los productos animales, los subproductos y demás, es un poco aprender. Porque en esa época no había tanta oferta de productos que uno podía comprar en el súper o en la dietética. Hay que buscarlos más que nada, ¿no? Hay que buscarlos y aprender una nueva forma. Y bueno, por suerte las tres siempre fuimos reinas en la cocina, o sea, siempre nos gustó cocinar. Yo me cocinaba todo, lo mamamos de chicas en casa, era todo casero. Entonces, bueno, cocinar, cocinábamos, lo que tuvimos que aprender es a usar otras cosas y a reemplazar. A investigar reemplazos y todo, que bueno, cuando no estás en el tema, cuesta. Yo a la gente, las personas que conozco generalmente pasan primero por el vegetarianismo y después se van al veganismo. Ustedes fueron sin escalas. Sí, sí. Y nos hubiera gustado tener este libro. Este libro. Porque la verdad es que sí, ayuda un montón. Sí, ¿sabés qué? Yo, por ejemplo, desayunaba fruta con cereal sin yogur, porque no había, o era muy difícil de encontrar un yogur vegano. Y ahí en ese libro enseñamos a hacer un yogur que es espectacular. O sea, que este libro se transforma entonces en algo... Una biblia. O en una especie de biblia para que ellos quisieran incursionar en el veganismo. Y por ahí no pasar... Bueno, están contando su propia experiencia. Y como dicen también al principio era mucho más complicado. Ahora ya también hay muchos más almacenes, muchos más lugares que ofrecen este tipo de productos. Y en la góndola del súper. O sea, está el alcance de la leche, la mayonesa. Cada vez hay más opciones. Ser vegana o vegano, ¿es sinónimo de ser sana? No. Porque están también los veganos más chatarreros. Claro, podés ser fumador y ser vegano. No, no, inclusive está el vegano que quizás no come sano, come vegano, pero... Podés comer papas fritas. Claro, todos los días. Que son veganas. Los churros también. Y solo eso, claro. Obviamente, la comida ultraprocesada que apta veganos hay cada vez más, no es saludable. Entonces sí, si sos vegana y comes frutas, vegetales, legumbres, frutos secos, semillas, cereales, vas a ser sana. Ahora sí comes paquetes, paquetes, paquetes. No, no. No, una cosa no tiene nada que ver con la otra porque en realidad el veganismo va mucho más allá de la comida y obviamente podés tomar la decisión de dejar de usar animales en todos los aspectos, pero no necesariamente cuidar tu salud. Son dos cosas que van separadas. En general se suelen juntar en algún momento porque vos decís, bueno, voy a ser empático con los animales, con el medio ambiente. Bueno, tengo que serlo conmigo y también cuidar a mi templo, que es mi cuerpo. Claro, hay una cuestión que se juega mucho más en el veganismo que en el vegetarianismo, que hay como una militancia en defensa de los animales, ¿no? ¿Por qué la decisión de, por ejemplo, no usar productos derivados de animales? Es eso lo que mueve, ¿no? La abolición del uso de animales, que son seres sintientes, que tienen derecho y que no están en este planeta para servirnos a nosotros y a nuestro placer y a nuestros usos, sino que están para vivir sus vidas y básicamente es eso, excluirlos del uso, ¿no? Desde la indumentaria, la experimentación, los entretenimientos, el zoológico, los parques acuáticos, los animales no están ahí para nosotros y es, bueno, militar en ese sentido, en lograr la libertad de ellos, que además son producidos como cosas, ¿no? Ni siquiera nacen de la naturaleza, son producidos en grandes industrias con un maltrato horrible, así que, bueno, básicamente... Yo creo que cuando empezás como a indagar un poquito esto de, bueno, a ver qué hay detrás de, ¿no? Qué hay detrás de esto que estoy consumiendo, te va llevando un poco, porque la realidad es que no está bueno lo que hay detrás. Como hay una frase muy famosa... Mucha gente prefiere no ver. Claro, hay una frase de Paul McCartney muy famosa que dice, si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todo el mundo sería vegetariano, vegano, porque la realidad es eso, o sea, cuando vas viendo lo que hay detrás, no está buena. ¿Cómo nos pasaba eso cuando íbamos a comprar? Nosotros, nosotras tenemos un... nuestro abuelo era carnicero y las tres tenemos recuerdos de ir a la carnicería y que no nos gustara lo que había ahí, lo que veíamos. Entonces, cuando consumíamos carne, yo por lo menos era la bandejita del súper ya toda lista, perfecta, sin tener que sacarle nada, sin tener que manipular, porque... Es que también la industria quiere eso, ¿no? Eso está oculto, por algo nunca se muestra y por algo las personas empiezan, no quiero ver, no quiero ver, porque si lo veo no voy a querer comer más. Es que es eso, no vas a querer comer más porque internamente sabés que está mal, sabés que está mal, pero es muy fuerte la cultura, el mandato, las costumbres y eso, romper con eso, hay que tener un poco de valentía, porque viene a sacudirte la vida y a decir, tengo que aprender todo de nuevo, y es algo fuerte, así que... ¿Y qué consejos dan para empezar a transitar este camino? Acá estamos viendo cosas hermosas, riquísimas que han traído, yo después les voy a preguntar también cómo será la mesa navideña de las chicas, si en la familia también tenemos diferentes, o ya son todos veganos. No, todavía no. Bueno, porque Loli dice que ya la influyó usted, ya la llevó a usted, hay que ver si viene el resto de la familia, y después el barrio, y después el país, y después el... Es la presidenta. Es la presidenta. Loli logró, bueno, es vegetariano el marido. Y medio vegetariano ahí. Pero bueno, los nuestros no. No, no lo hemos logrado todavía. No lo hemos logrado todavía. Todavía no. ¿Y cómo hacen en ese caso? ¿Hacen comida para dos grupos? No, al principio, claro, al principio, como en casa siempre cociné yo, era bueno, yo le cocino también, y después ya dejé de cocinar. Si querés comer esto, hacételo, y después ya dejé de comprar, porque tampoco me parecía ético, claro, como bueno, no, tampoco me... Hay que entender para mí. Y habrá sido una mini crisis. Bueno, él aprendió y empezó así, y si no come, en mi casa... Es que si no lo hacía, me parece que... Es que, bueno, un poco es progresivo, ¿viste? Es así, primero, bueno, no, pobre, le compro la carne. Y después ya era como, no, yo no quiero comprar más esto. No, lo que sí somos es, bueno, hay una mesa, un asado familiar, y nos cuesta mucho verlo, pero no empezamos, ¡ay, asesinos! No, no, creemos que cada uno tiene sus tiempos y su manera de conectar o no. Y no es la manera imponente tampoco. Y no es la manera. Nuestra evangelización va, te traigo esto que es re rico, y la gente dice, ¡ay, no puedo creer que esto es vegano! ¿Y cómo lo haces? Y le empieza la curiosidad y quiero aprender. Y empiezan de a poquito, ¿no? Bueno, voy a hacer ese budín que me dijiste que no tiene huevo. Y con eso ya los animales ganan. O sea, estamos salvando vidas con pequeños granitos de arena que cada persona diga, bueno, voy a probar la leche de almendras en vez de esta. Ahí estamos de a poquito. Un trabajo de hormiguita. Y ese trabajo de hormiguita se llegó hasta aquí también. Hay que probar el trabajo de hormiguita. Hay que probar. ¿Qué es lo que nos han traído acá? Cuenten. Mirá, tenemos ahí un dip de tomates secos. Son todas recetas del libro estas. Son todas recetas del libro de Hola Vegan. Vegan, que ya está, por supuesto, disponible en todas las librerías. Todas las librerías del país. Por favor, de nuestra tienda online. Nosotras tenemos una tienda también. Bien, bien. ¿Dónde las pueden seguir, ya que estamos hablando de eso? Sí, en nuestras redes. Y en nuestro blog, que es así como nuestra nave madre, es holavegan.com. Y ahí está toda la información. Ahí compartimos también recetas, obviamente. Perfecto. Yo, por ejemplo, me voy hacia aquí, tomo, ¿no es cierto? Muy navideño es ese. Muy navideño. ¿Tienes muérdago o no? Bien, ¿qué voy a comer aquí? ¿Un tomatito con...? Esos tomatitos son de mi huerta. Recién los coseché. O sea, son deliciosos. Deliciosos. Casero, casero. Caserito, caserito, todo. Bueno, o sea, gusto tomate tiene. Tiene gusto tomate. ¿Y esto que parece queso, qué es? Claro, es el queso. Queso vegetal. El queso estilo Mar del Plata que hacemos en el libro. Tiene base de legumbres. ¿Usted no le va a entrar? Sí, pero yo voy por el otro. Te vas por el otro, bien. Albaquita, aceite de oliva. Y bueno, transformamos ese queso que también lo podemos poner en conserva con hierbas, con ajo y regalarlo, ¿no? Está bueno como regalo, regalar algo que cocinamos. Qué lindo. Es mucho amor. A ver, chicas, yo me da permiso, ¿eh? Sí, claro. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Es el mismo queso. El mismo queso, pero macerado con hierbas y... Con hierbas, aceite de oliva. Aceite de oliva. Ya no te tires aceite, madre mía, que no sale la mancha. Esto es una cosa increíble. No, qué rico. ¿Cómo se hace esto? ¿Va a ser de papa, puede ser? No, está hecho a base de legumbres. Sí, sí, de porotos. Qué rico. Y bueno. Sigan hablando. Qué sabor. Jugo de limón. Hablen, chicas, por favor. Tiene bastante jugo de limón. Tiene un poco de aceite, de vinagre de manzana, que es un vinagre que está vivo, que tiene gusto a fermento, que bueno, le da sabor a queso. El pincho navideño es una cosa... No, no, vamos los dos por el otro. Vamos los dos por este, te lo pido, por favor. Las talitas también son... ¿Las talitas de qué están hechas? Están hechas con manteca, con la manteca que enseñamos en el libro. Ajá. Una manteca casera muy buena. ¿Se pueden comer solas, por supuesto? Se pueden comer solas. Vamos a probarla. ¿Y esta pasta? Es el dip de tomates secos. Díganos la verdad, ¿esto es fácil de hacer o hay que, tipo, tener mano al tomate? Eso es lo más fácil de hacer. Hidratar tomates. Chicos, no sé si usted se lo puede ver. Hidratar los tomates, en realidad es de por sí vegano, no estamos convirtiendo ningún plato ahí. Es hidratar los tomates secos que se consiguen en la dietética, sacarle la nervadura y con oliva, un poquito de sal, orégano. Es una pizza. Mixer. Es buenísimo. Tal cual. Y además lo podés tener guardado. No se vayan, quédense por favor. Y volamos. Lo podés tener guardado y usar para condimentar alguna cosa. Ese también se conserva en un frasquito, lo tapás con aceite de oliva para que no se ponga feo. Riquísimo. Y ahí te queda, podés hacer salsa. ¿Qué vamos a encontrar en vuestras mesas navideñas? Además de esto, que es una delicia. Mientras me cuentan yo... No vamos a comer tofu porque amamos el tofu, somos muy fans del tofu y lo vamos a preparar. Un tofu a la vinagreta que está ahí también, a la vinagreta que está buenísimo. Está en el libro también. Es fácil de hacer ese tofu. Súper fácil. Mirá, porque por lo general se come con salsa de soja, pero esa es la versión más clásica. Claro. La más sosa de soja. ¿Por qué la más sosa? Porque al tofu hay que meterle sabor, viste. El tofu es un bloque que está buenísimo, es súper nutritivo además. Lo podés tener en la heladera, o sea, es muy fácil de preparar. Es súper versátil. De hecho, en el libro tenemos todo un capítulo con tofu donde hacemos hasta postres con tofu. Guau. De chocolate, increíble. Nosotros tenemos a Tofi, no a Tofi. Parecido. Tofi, nuestro compañero. No sé, estás Tofi ahí, ¿no? Tofu a la vinagreta, me encanta. Estoy viendo... Y al tofu hay que darle sabor. Sabor. No solamente están las recetas perfectamente, mirá, los ingredientes y demás, sino también fotos de cada uno de los platos terminados. Hermoso el libro, ¿eh? Felicitaciones. Merengue, me vuelvo loco. Merengue. ¿Merengue vegano? Se puede hacer, señor. Merengue vegano sin clara de huevo. Me vuelvo loco. Se puede hacer sin clara. Todo se puede veganizar. No, chicos, huevo frito. ¿Acá dice huevo frito? Hicimos huevo frito. Nos gusta mucho imitar, ya que estamos en el tema. Pero sí tiene forma de huevo, ¿es huevo? Tiene forma de huevo, es un huevo mentiroso, vegetal. ¿Es un huevo mentiroso? Parece, parece. Bueno, dan ganas de preguntar todo, ¿eh? El veganismo sí, por lo general, tiende a imitar un poco los sabores conocidos, ¿no? Sí. Milanga de pelleto. No, chicas, me están mintiendo. Sí, por eso. No, déjense de... Te digo, te digo. Me están cachando. Milanga de pelleto. Milanga de pelleto vegetal. Y suprema de pollo, chicas. De caras y plas. Es que no puedo creerlo. ¡Estás loco! Estás fuera de sí. Nos gusta, nos gusta imitar porque nos gusta recrear esos sabores. Siempre decimos que la comida para nosotras no es solamente la saciedad que te produce un alimento o la nutrición que te aporta, sino es un momento compartido. En general, bueno, es la mesa familiar, es los recuerdos, es un montón de cosas. Por eso nos gusta recrear esos sabores que de repente decís, no es que dejaste de comer el huevo frito porque te dejó de gustar el huevo frito, dejaste de comer por lo que ese huevo significa. Entonces, decir, bueno, a ver, ¿de qué manera podría recrear un sabor similar al huevo y de qué manera podría hacer un huevo frito? Bueno, empezamos a investigar y a jugar. Es incluso muy divertido también, ¿no? Nos ponemos los desafíos a ver si podés hacer un matambre mechado. Y a mí me fascina hacer eso. Pero así a su marido ustedes las engañan, ¿no? Vení que te dice la milanga de pechito. Así yo me hago vegana ya mismo. Claro, ya mismo. Con ellas en casa. Lo vendés, ¿viste? Mirá acá de pechito. Choco rico, buen pechito. ¿Qué carnicería fuiste? Y ahí te dicen, no, fue... Y ya lo vas metiendo. Realmente impresionante, chicas. Me encantó, ¿eh? Qué bueno. Me encantó y nada, vemos que van a tener una mesa navideña realmente riquísima, súper nutritiva y bueno, con todo esto que estamos hablando y con una tendencia que realmente no es solamente en Argentina, sino es en el mundo, hacia el vegetarianismo y hacia el veganismo y realmente es lo que se impone. Cuesta, lo estoy hablando desde mí, cuesta y mucho, pero es un paso que se puede dar tranquilamente y les puedo asegurar que esto es riquísimo. Muchas gracias. Gracias, chicas. Lo mejor para ustedes, lo mejor para Hola Vegan, no se pierdan este librazo y síganlas en ahí, arroba holavegan. Hola, holavegan. Perfecto.